Chiliday Wow Es friday 1 7.30 Probablemente es 1.25 Esto es como Pondel California Pico Que chulada Frio, no esta Pero si se siente un poco Ahí esta Muy fresquito Si amanece Si amanece Si amanece Si amanece Si amanece Pondel Oye 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 Este es por eso que nos amamos a California. si quieres ver el snow, si quieres ver el snow, si quieres ver el rain, si quieres ver el y si quieres verlo, si quieres verlo, así que no te llamo, esto es hermoso sonidos Gracias por ver el video. Vamos a jugar fútbol. 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 Vamos a jugar fútbol.